Mira, aquí vamos a ver, entrando en esos últimos metros, cómo alcanza ahí, por la queñata con la que se termina encontrando, sin embargo, ve cómo se repone, cómo va regresando, y realmente fue único. Aquí vemos cómo cae una vez más, y con todo, y ello se recupera, y vimos en los 200 metros que estaba regresando, nunca, al menos yo nunca imaginé que ganara su hit, y dije, sí, se va a meter en el quinta, en la cuarta posición, sin embargo, ve el fondo, la potencia, y sobre todo la mentalidad, el nunca dejar de creer, y ahí en los últimos 100 metros, comienza a hacer el rebase por fuera, y la verdad, termina sobradamente venciendo a todas sus competidoras, a todos sus contrincantes, y así, Garzán de los Países Bajos nos ha entregado una lección auténtica de vida, si te caes, te levantas a alejarlo. ¡Gracias!